Muchas veces el arte y la tecnología se juntan para formar obras maestras. Muchas gracias por seguir con nosotros, yo soy Jesús Fraire aquí en Tecnospot. En estos tiempos no es raro que empresas de entretenimiento y artistas independientes recurran a la tecnología para crear novedosas e impresionantes instalaciones, como las bien conocidas elaboradas presentaciones en los parques de Disney, también en las ceremonias de inauguración de eventos deportivos como las pasadas olimpiadas de Sochi, donde podrías ver tu selfie generarse en una pantalla gigante, y no solo eso, sino transformarse en tercera dimensión al instante. Ahora artistas utilizan hasta los edificios y demás estructuras en la ciudad para proyectar elaborados shows visuales, como este en el Teatro de Moscú, Bolshoi, donde entregaron una narrativa en 3D impecable. Hasta parece que el mismo teatro cambia de formas al instante. ¿Y qué me dicen de este espectacular video llamado Outside the Box? Creado por el mismo equipo detrás de los efectos especiales y ganadores del Oscar de la película Gravity. Aquí mezclan proyecciones, además de actuación en vivo, y dos robots que sostienen las pantallas de manera sincronizada. Un video realmente impresionante. Y por último, la estructura de este tanque en Alemania parecía ser parte de un sueño fascinante. Los artistas utilizaron 21 proyectores de video para lograr este espectacular efecto. Si tienes un tiempo libre, te recomiendo ver estos fascinantes videos en su totalidad. Los vínculos para poder verlos estarán en Facebook, en TecnoSpotTV o en el canal de YouTube. Eso es todo de mi parte, y no se les olvide ponerle like a la página de Facebook. También suscríbete en YouTube. Ahí encontrarás todos los segmentos si se te pasó alguno. Yo soy Jesús Freire y nos vemos en la próxima cápsula de TecnoSpot. ¿Te gustó este segmento? Dale like y compártelo con tus amigos. También aquí están otros segmentos si se te pasó alguno. ¡Suscríbete!